Bueno amigos, acabamos de ver el capítulo número 3 de la serie Matarife y pues estuvo bastante interesante las series, los capítulos son realmente cortos pero amigos, nos ponemos a analizar cada segundo de este capítulo y nos encontramos con cosas bastante interesantes para nosotros es muy difícil dedicarle toda la semana a centrarnos simplemente en analizar estos videos este video de Matarife, porque realmente nosotros tenemos videos anteriores que se identifican mucho con lo que está sacando a la luz pública precisamente esta serie algo que si no conocíamos era lo que sucede con la Drummond Limitada la compañía norteamericana Carbonifer, amigos sale este pedazo aquí, yo creo que para muchos de pronto va a pasar desapercibido pero nosotros la verdad estamos muy pendientes de cada segundo, de cada foto, de cada toma de esta serie para mirar que rescatamos de acá para exponer en un video y se nos hace bastante curioso este tema también se nos hace bastante curioso lo de Londoño y bueno, lo de Marta Lucía ya habíamos hecho un video la semana pasada respecto al tema de Marta Lucía ahí lo tenemos en nuestro canal pero vamos a centrarnos en la Drummond, amigos la Drummond Limitada aquí nos fuimos a Google Drummond Limitada y el paramilitarismo encontramos bastantes informes Colombia Fiscalía señala a funcionarios de Drummond por aquí está el informe por financiar crímenes de guerra paramilitares de 1996 a 2006, amigos 10 años esta gente financiando crímenes paramilitares, amigos todo con qué fin con el fin de que los paramilitares le cuiden sus bienes, señores no lo hacen lo que yo he hablado de la seguridad democrática que a quién ha beneficiado la seguridad democrática de Álvaro Uribe Vélez precisamente a las multinacionales, a los paramilitares, a los narcotraficantes a toda esta gente a los corruptos, a los políticos corruptos a los criminales y el pueblo no los beneficia en nada antes está Drummond se ha visto involucrado en asesinatos de empleados, de sindicalistas y quién ha defendido a estos personajes el gobierno colombiano no lo ha hecho y el gobierno norteamericano menos entonces vamos a seguir analizando esto Drummond a suelta de acusaciones víctimas en el Cesar decepcionadas con fallo a favor de la Drummond el lado oscuro del carbón en el Cesar Drummond a suelta de acusaciones por vínculos con paramilitarismo víctimas en el Cesar decepcionados decepcionadas con fallo a favor de la Drummond carbonera Drummond niega alianza con paramilitares carta abierta en respuesta al informe de Dark Side of World bueno vamos a centrarnos hay mucha información acerca de la Drummond acá por internet acá voy a leer este pedazo de Wikipedia la multinacional carbonera ha sido demandada en por lo menos tres ocasiones por recibir apoyo voy a marcar acá por recibir apoyo de grupos paramilitares en Colombia envueltos en violaciones de derechos humanos en contra de la población civil como asesinatos de líderes sociales entre otros la justicia norteamericana no ha encontrado evidencias suficientes y ha fallado a favor de la empresa que ha manifestado que nunca ha apoyado ningún tipo de acción de grupos al margen de la ley aquí es donde entendemos cómo es que funciona la política de Uribe amigos se dan cuenta por qué Uribe no lo extradita no lo piden extradición porque Álvaro Uribe defiende estas empresas algo similar sucedió con la chiquita Brand la empresa balandera norteamericana que financió a ellos y les salió sentencia financió grupos paramilitares para que los grupos paramilitares le protegieran sus intereses pero jamás han protegido a la población civil amigos esta es la seguridad democrática de la que hemos hablado nosotros en anteriores videos y que criticamos mucho porque la seguridad democrática de Uribe jamás benefició al pueblo colombiano entonces acá hay otro informe de la verdad laverdadabierta.com que aquí hablan de precisamente de algunos crímenes que vinculan a los paramilitares que protegían esta compañía ya vamos a poner un video de 5 minuticos para que entiendan mejor lo que está pasando y aquí este informe es bastante interesante no lo leemos porque se nos hacen los videos muy largos amigos pero chévere a los que les guste profundizar en el tema les recomiendo mucho este artículo aquí más o menos les resumo aquí hablan de de unas denuncias que hay en contra de esta compañía norteamericana por violación de derechos humanos y que según los jueces norteamericanos los colombianos no han hecho nada por esto eso se llevó a instancias internacionales demandas en los Estados Unidos y al parecer según este informe no hay pruebas suficientes para darles esto para darle sentencia a los que han estado involucrados en estos crímenes precisamente algunos de los empleados y dirigentes que pertenecen a esta compañía entonces aquí ya vamos a colocar este video para que lo entiendan mejor este videito pero vamos a leer este informe que está acá el lado oscuro del carbón en el Cesar mene que hay una para más en las compañías internacionales que las colombianas en Colombia no se ha hecho nada por esto la organización holandesa Pax denunció supuestos vínculos entre las multinacionales mineras Drummond y Prodeco con paramilitares del bloque norte de la Saucé con presencia en el centro minero del departamento del Cesar empresas carboníferas rechazaron señalamientos la empresa holandesa la organización holandesa les está señalando y ellos están negando que están rechazando los señalamientos dice un serio cuestionamiento lanzó la organización no gubernamental holandesa Pax contra las empresas carboníferas Drummond y Prodeco a las que señaló de tener relaciones en el pasado con grupos paramilitares y ser cómplices de la violencia desatada alrededor de sus proyectos mineros en el departamento del Cesar el informe titulado el lado oscuro del carbón que contiene la denuncia de la supuesta relación entre grupos armados ilegales colombianos y las dos empresas mineras será entregado el próximo 30 de julio a la ministra de comercio exterior y cooperación para el desarrollo de los países bajos Lillain Ploumen al encuentro asistirán dos representantes del movimiento de víctimas del Cesar al parecer está haciendo más esta organización holandesa que está pendiente de este caso este es un informe del 26 de junio del 2014 entonces vamos para que entendamos más exactamente lo que está pasando con este tema voy a dejarlos con este video es de un paramilitar que precisamente está estuvo enfrente de de lo que representó la financiación del grupo Drummond que financiaron precisamente a los paramilitares para que le cuidaran sus intereses no para que cuidaran a sus empleados ni a la ciudadanía entonces los dejo con este video cuando cuando la zona digamos que ya las autodefensas tenían esa relación directa con Drummond porque el comandante anterior del frente con Andrés Álvarez que era creo que Jairo Esquivel creo que él tuvo su parte en esa zona con Drummond creo que el dueño el contratista del casismo y estas cosas entonces ya había esa relación o sea que cuando yo llego a la zona ya la relación existía entre la seguridad que se le prestaba a la vía férrea y a los alrededores de la a los alrededores de la empresa con la autodefensa incluso no únicamente con Drummond todas las empresas carboneras de la región en la Jago Ibirico en Chilipalaca en el Paso perdón porque Drummond pertenece al Paso la forma de corregimiento del Paso César entonces ya había esa relación con la única parte que era un poco más errada para esta relación era la Jago Ibirico en su momento yo prácticamente fui uno de los que inició la relación entre las empresas carboneras de la Jago Ibirico con la autodefensa en la Jago Ibirico donde ya había una relación ya había una relación cuando yo ingreso a la zona la relación o sea la misión era cuidar la vía fe prácticamente por donde pasaba el tren en el área de influencia del frente Juan Andrés Álvar y creo que en todas las áreas donde operaban las autodefensas por ejemplo Chiriguaná operaba el frente el frente de Omega el frente por donde pasaba el frente de Danilo el frente de Toremaida el frente de Rocoso en su momento cuando Rocoso estuvo por Hicopey el frente de Cinco Siete el frente todos los frentes por donde pasaba la vía fe entonces nosotros teníamos que prácticamente no dejar de que la subversión volara la vía fe creo que por esto habían unos pagos millonarios pero esto lo hacían directamente al comandante del bloque la orden que era mantener seguro la vía férrea mantener seguro prácticamente la multinacional la empresa esa era la orden que había prácticamente dentro del bloque y dentro de todas las zonas donde traficaba el tren y en la empresa que la zona era de influencia del frente donde yo operaba esa era una orden pero que fuera común o sea yo yo de pronto de entrar a turno de tener una reunión con estos señores no era como de pronto digamos pillaba los altos mandos y manejaban sus cuestiones ya más internamente ellos bueno en un momento no porque la guerrilla directamente era más acosadora que la autodefensa la guerrilla ellos no solamente se conformaban de una sola cuota que les pagaban algo y si al mes querían otra vez volvían y si no les querían dar entonces llegaban volaban la vía férrea por decir volaban un camión o metían hacia un atentado dentro de las minas entonces ya eso tenía que parar el cambio con la autodefensa era diferente se ponía se ponía un precio por la seguridad y este se pagaba creo que anual debía ser un precio muy alto y digamos que digamos que sí en cierto punto en un momento hubo un tiempo en que la fuerza pública colombiana era muy inefectiva peleando con la subversión de pronto la parte de la inteligencia la parte operativa la movilidad a pesar de que era fuerza institucional pero era muy inefectivo y veían como que nosotros digamos que ese apoyo que ellos necesitaban o sea esa seguridad que necesitaban ellos en la vía férrea dentro de la misma empresa y estas cosas así totalmente creo que yo creo que yo creo que las estadísticas hablan solo en el momento en que nosotros tomamos la zona que se tomó la zona que la autodefensa creo que no hubieron probaduras en la vía férrea no hubieron más atentados a los vehículos de rumbo prácticamente se acabó eso yo conocí a Jairo Jesús Chávez él fue creo que fue algo que tiene que ver con seguridad de tú en un tiempo en un tiempo después estuvo dentro de la organización para militar incluso trabajó bajo mis orden cuando yo lo conocí él todavía no era de la autodefensa era trabajador de tú prácticamente trabajaba con el señor Jaime Blanco que era el contratista del casino de rumbo en ese entonces no 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 no